Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para la no ficción, para la poesía, para el arte, para el cine, la música, la literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros. Los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas charlamos con la escritora María Gainza, la dramaturga y actriz Lucía Maciel lee a Tatiana Tibuliac y el experto en comunicación y medios, Carlos Escolari, nos habla de un libro de Agustín Fernández Mayo y de la reedición de otro libro de Patricio Pron. Vidas Prestadas. María Gainza es una de las voces más potentes y originales de la literatura argentina. Luego de años de trabajo vinculado con la divulgación del arte, la aparición en 2014 del nervio óptico, primero en la editorial Independiente Manzalva y luego en Editorial Anagrama, supuso la consagración de una forma de escribir y contar que muchos calificaron de novela. En ese libro, compuesto por 11 capítulos que cruzan una personal historia del arte con cierta peripecia de la vida de la narradora, María inauguró un estilo y un género tan fascinante como inclasificable entre el ensayo y la narrativa, entre el mejor periodismo cultural, el género biográfico alejado de normas estrictas y la crítica irreverente. A El Nervio Óptico, traducido a más de 15 lenguas, le siguió en 2018 La Luz Negra, una historia atrapante que atraviesa décadas del arte argentino bajo el foco de las falsificaciones y los falsificadores. Y recientemente, la misma editorial Anagrama publicó un puñado de flechas, un volumen con 15 relatos y un epílogo más personal que vuelve a la senda híbrida del nervio óptico. Historias reales vinculadas al mundo del arte con protagonistas más o menos célebres pero siempre atractivos, contadas por una primera persona alejada de toda solemnidad y que siempre se las ingenia para convertir el asombro en un regalo mágico para el lector. Gracias, muchas gracias, María Gainza, por estar en Vidas Prestadas. Hola y muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Y un placer este regreso al híbrido, decía yo, y al nervio óptico, porque uno diría, se leen completamente bien por separado, perfectamente, en el medio, bueno, a mí La Luz Negra también es un libro tuyo que me gusta mucho, pero un puñado de flechas recupera montones de cosas que están en el nervio óptico en términos formales, si se quiere. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y por qué? Un poco como cuento, creo que en el posfacio del libro, para mí entrar en Anagrama tan rápido, por un lado fue un golpe enorme de suerte, acompañado por, no sé, por gente que me apoyó, o que creyó en ese libro, digamos, pero todo como casi sin buscarlo, sinceramente yo no lo buscaba, jamás lo hubiera imaginado siquiera, y entonces, pero también me paralizó, como que no tenía las herramientas para estar en esas grandes ligas, entonces, también para sacarme un poco la idea de que era el one hit to under, este libro, el nervio óptico, escribí, para sacármelo de encima, La Luz Negra, que igual es un libro que a mí me gusta mucho, porque me parece que es jugado y es arriesgado, y era difícil salir del... Superar ese primer libro. Sí, es imposible, porque, no sé, tiene la gracia, ya yo no le veo tanto la gracia, pero ahora, a partir de tantos años y tantas ediciones y tanta gente que se acerca, te das cuenta que alguna gracia debe tener, y no me quería repetir, porque me parece que todos los escritores queremos tratar de evadir, o por lo menos de no repetir la fórmula, ¿no? Mi hermano, que es economista, siempre me decía, escribí un nervio óptico 2, tarada, y digo, no, no, es lo último que quiero hacer, pero también sentí con el tiempo que la forma de poder volver a captar algo de la frescura y de la audacia y la impunidad que tenía el nervio justamente por no haber sido pensado para anagrama, sino como algo tuyo, que incluso buscabas dónde publicarlo y demás. bueno, de hecho me pagué el libro, yo fue la mejor inversión que hice en mi vida. Es bueno decírselo a alguna gente que considera que eso no tiene valor, ¿no? Por supuesto, no, realmente, como que si vos crees en lo que tenés, bueno, por ahí hay que invertir en uno, como dice, no sé, como los consejos de TikTok, pero invertí en mí y... Y te salió bien. Y me salió muy bien. Sí, 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 sí. Y bueno, y para volver al puñado de flechas, lo que pensé tratar de hacer era como volver a mis raíces, a esas raíces medio de hacer lo que te gusta hacer y que estaba muy vinculado a dos cosas importantes que tampoco se dicen al encargo. Yo venía del periodismo, de hecho me siento, me considero mucho más periodista, me considero más Roberto Alt que en su faceta periodística, ¿no? Sí, sí. Que como novela y volver a la fecha de entrega que vos como periodista también... Eso a vos te sirve, ¿no? Claro. Me cambia la vida. Claro. Anagrama no me da fecha de entrega, entonces me pierdo en las enormes minucias cotidianas que son infinitas, como sabrás, y me desordeno. Necesitamos un cierre los periodistas, ¿no? Sí, me encanta. Igual uno podría pensar que uno tiene un cierre, un deadline general en la existencia, ¿no? Bueno, saca, te vas a morir. Claro, claro, claro. Pero bueno, uno no sé por qué lo tiene... Si bien yo tengo muy presente la muerte, la tengo un poquito más lejos en el horizonte y me gusta el cierre, el deadline del periodismo. Entonces me inventé o aproveché a mi favor algo que me estaba pasando que era que recibía muchos encargos en el mundo del arte. Yo trabajé siempre en el mundo del arte y mi cantera de amigos y mi mundo es mucho más el visual que la literatura. Tengo menos amigos en la literatura. Sí. Y recibo muchos encargos y empecé a decir ¿y qué si le tuerzo, digamos, algo por arriba del laberinto del encargo? Y aprovecho. Y hago un prólogo y... Sí, pero también con la impunidad que te da ser una autora ya más respetada. Entonces agarre, acepté encargos. Obviamente con una especie de estudio del cliente. Sí, sí. Sabiendo el cliente que me interesaba, sabiendo la obra que me interesaba, sabiendo la libertad que me iba a dar y avisándole. Voy a ser cualquiera. Puede ser tres hojas, pueden ser diez, puede ser un cuento. Y tuve suerte también ahí de vuelta. Me llegó un texto de mi encargo de Quitcam. Sí. Y le hice un disparate. Y él, con mucha altura, digamos, lo aceptó al disparate. Porque podría haber dicho, no, María, hacemos un texto sobre mi obra. Claro, claro. Entonces ahí tuve suerte. Y después otros así, el del coleccionista. Y logré como sortear esa idea de que el encargo es algo convencional. Es menor o menor. Pero por otro lado, como vengo de la historia del arte, siempre entendí que el periodo más floreciente del arte fue el renacimiento, el barroco, y todo ese trabajo fue por encargo de iglesias o de príncipes, pero eran trabajos por encargo. Y esos mismos artistas, Caravaggio, Miguel Ángel, Leonardo, lo graban, salvando las diferencias, no me estoy comparando, pero sí la idea del encargo. Sí, sí. apropiártelo y poner tu propia voz en algo que en verdad es para un cliente. Y muchos de los textos del libro de un puñado de flechas son así. Después, cuando Silvia C.C., mi editora en Anagrama, me dio el ok. Sí. Que de vuelta igual había sido una idea de Mariana, que me dijo Mariana Enrique. Sí, conmiga, que es muy amiga. ¿Por qué no juntás tus textos? Ahí, ya pensando, como con el fuego, la idea de publicarlo, ahí empecé a escribir textos muy rápido. ¿Sumaste textos? Sí, los escribí. Escribí textos, por ejemplo, el prólogo, la historia de Coppola, la escribí al final. Uno pensaría que no porque el título remite directamente a la historia de Coppola y no fue así. Primero estuvo el título y después la historia. Cuando estás en la zona, como decís, en el final. Sí, entré en la zona. Entrás en la zona. Sí, entré en la zona y en un mes hice ese, el de México, el del Tiziano. El del Tiziano. Y algunos otros más que ya no me acuerdo, pero como que produce así para poder, para que se amalgamaran mejor los textos. De hecho, ayer en una... Para convertirlo en un libro. Sí, pero que no fuera un cajón desastre. Sí, entiendo. Que no fuera recopilación de cosas sueltas, que tuvieran cierta unidad. Que entiendo que algo tiene, porque ayer alguien lo presentó en el Filba como una novela. Pero porque quedó la idea de novela también con el nervio óptico, que es interesante. Que no fue novela. Y vos que sos una buena lectora sabés que no. Pero es interesante porque lo que empieza a ocurrir ahora es que en general el híbrido o lo inclasificable se llama novela. En vez de cuento. No solo eso. En vez de relato. Mucha gente que escribe textos del yo, autobiográficos, lo llaman mi novela. Lo escuchamos todos los días. Es mi novela. Es como que si vos utilizás resortes narrativos que se podrían usar en la construcción de una novela, estás habilitado a decir mi novela. No, pero yo no, yo no me doy ese permiso. No, la verdad que no. ¿Y qué serían tus libros, Mariana? Relatos. Relatos. Ni siquiera cuentos. Cuentos es lo que hace Abelardo Castillo, lo que hace Samantha Schwerling, Mariana. Bueno, vos trabajás con lo real, con la verdad, entre comillas. Sí, sí. Yo soy más, me gusta pensarme, pero también es como muy megalómano lo que voy a decir, pero me gusta más pensarme como Herzog. Cuando hace Herzog hace sus documentales donde son sobre lo real, donde se introduce mucho él, esa voz, ¿viste? Es generalmente en off de Herzog. Sí, claro. Y donde toca un poco, ¿no? La realidad para que se amolde a su... Siempre es la mirada de uno, pero vos hace unos años cuando te entrevisté me decías que esta idea de hacer ficción con un personaje real al que se va reinventando de algún modo, ¿no? Va reinventando y transformar historias de vida en objetos literarios, como en artefactos literarios. Historias de vida que se transforman... Sí, lo biográfico está cada vez más presente. Yo no me di cuenta, pero últimamente me lo han marcado un historiador que presentó mi libro que se llama Patricio Fontana que me parece muy inteligente y sensible. Me lo hizo notar él. Sí, sí. Yo no lo había notado, pero sí. Es como que cada vez... Casi que la pintura o las artes visuales son como el MacGuffin, ¿no? En Hitchcock. Sí, sí. Exacto. Hace avanzar el texto y me empujan, pero cada vez lo voy soltando más. Sin embargo, me importa muchísimo. Pero hay menos... Hay primera persona en el relato, pero hay menos historia de esa narradora que en el Nervio Óptico. Sí, está el primer texto con lo de Cópolar que es el más biográfico si querés. Pero después se va diluyendo e incluso aparece la otra María Gainza, digamos. Sí, es que no me gusta tanto aparecer. Sí, me imagino. Literal y narrativamente. Cuando era chica y pensaba que solo uno se podía casar por iglesia, decía, qué horror la idea de entrar a una iglesia y que todas las caras se te den vueltas a mirar, me parecía como la idea del horror, el horror. O sea, era como el ejemplo peor para tu fobia, digamos. Sí, sí. Entonces, es raro que use la primera persona siendo tan fóbica, pero realmente siento que la voz de la narradora y quizás nada, me estoy mintiendo a mí misma, no soy yo. O sea, soy yo, pero no soy yo. Es una construcción también. Es una máscara. Claro. Es mucho más articulada la narradora, parece erudita y como me dijo Guisermo, Piro el otro día, sos una erudita sin erudición y que es verdad, lo que construyo, lo que construye esa narradora es una especie de efecto de erudición, pero si me empezás a preguntar seriamente por Tiziano, hago agua a los cinco minutos, pero en ese momento cuando estoy escribiendo lo sé bien a lo que estoy manejando. Bueno, los periodistas hacemos eso. Viene del periodismo, exactamente, sabemos mucho una semana y a la semana que viene te olvidaste. Bueno, y también ayer en el Filba leía un agua fuerte de Arlt de las últimas, que es la búsqueda de Amelia Earhart, que es preciosa, y decía, claro, este lo hacía ya hace muchísimos años a esto, como tomaba un hecho real y lo expandía, lo ficcionalizaba, metía voces de personas por el mundo que están hablando sobre Amelia. Estaba completamente ficcionalizado, no era muy diferente a lo que hago yo, bueno, salvando las gigantes diferencias de lo enorme que me parece a Robert Downs. Estamos hablando de los recursos, en términos de los recursos, no se los copié exactamente a él, pero por ahí sí, porque a veces uno, ¿viste cuando te preguntan qué autores te marcaron? Sí, nunca habrías dicho a mí. No, sin embargo, La Luz Negra es bastante herciana. Sí, pero porque tiene que ver también con el periodo. Nadie hubiese dicho alt, pero yo creo que sí, es raro, ¿no? Lo que uno piensa que la marcó y también donde a veces uno hace como, a veces lo encuentran autores en entrevistas que hace como el método del tero, chilla lejos del nido para no alertar exactamente de dónde aprende las cosas, ¿no? Entonces, o inventás influencias importantes o sofisticadas que hablan sobre tu propia sofisticación. no estoy segura que se metió en la licuadora narrativa. Claro, porque no está ingresado en una serie tan clara lo que haces. No, eso, el otro día alguien también me decía como, ¿de dónde venís? La verdad es que me preguntaron no sé, no sé si en las mujeres es tan claro, esto puede ser como, decime vos qué te parece, pero no sé si en las mujeres es tan clara la prosapia. En los varones a veces uno, en la literatura masculina uno dice, bueno, esto es como claramente borsiano. No sé. Lo que pasa que me parece que lo que se entremezclan son otros géneros con las mujeres que no son necesariamente la alta literatura. No, no, exactamente. Y entonces ahí aparece algo justamente de la cultura popular, puede aparecer la revista, puede aparecer el teatro, puede aparecer la comedia romántica del cine, puede aparecer montones de cosas en los relatos de las mujeres que se cruzan con alta literatura también. Así como en los hombres de pronto vas a ver el fútbol o vas a ver algo del orden del deporte más tradicionalmente del boxeo, por ejemplo, clásicamente, el escritor que usa el boxeo. Bueno, Cortázar, claro, por supuesto. Pero en las mujeres tal vez, bueno, a lo mejor también. Piglia también. Pero a las mujeres las estamos empezando a analizar más ahora, María. Sí, hay muy buenas escritoras mujeres ahora. Claro, pero digo, incluso las que estaban antes también las estamos viendo ahora. El tercer libro y el cuento que leí ayer era de Grace Paley. Ah, sí. Que me parece una genia, pero no es tan conocida, me llamó la atención que no había tanta gente en la audiencia. Pero yo creo que Grace Paley tiene teoría también y se la leyó como teórica, si no me equivoco. No sé, yo creo que militó mucho, fue muy militante, entonces como que estuvo mucho tiempo ahí y tiene pocos cuentos, pero tienen una vitalidad y una energía como tensa la prosa para producir un efecto de realidad y la voz que tiene. O sea, lees dos líneas de Grace Paley y sabes con quién estás hablando que me parece muy valioso. Algo que pasa con tu lengua, con tu modo de escribir, en donde todo parece tan sencillo y tan natural, porque lo que es, hay como una especie de gran narradora oral también en la escritura, pero que debe ser muy elaborado, también es una construcción. Y lo es porque yo no hablo bien en vivo, con lo cual, sí, lo es. Claro. Es una oralidad. Claro, mira, yo te cuento. Es quirúrgica la oralidad. Claro. Sí, porque si no tendría que ser una excelente, tendría que ser mucho más articulada de lo que soy en vivo. Y no lo soy. Pero cuando escribo, no sé, es como que me, tengo, se me abre la caja de herramientas de palabras, de colores, como que el pantone se me expande. Y cuando estoy como en modo María Gainza en la vida real, soy más, soy menos sofisticada. Y cuando estás escribiendo, ¿te pasa muchas veces que te quedas pensando en la palabra o fluye? Fluye, pero repaso. Infinitas veces repaso. Como si fuera un cuadro con mucho empaste, la cantidad de veces que pase el pincel arriba. La franeleo. Ahí había una, unas pelotas que se hacen en Japón que quizás lo voy a escribir muy mal, pero que se empieza a hacer con barro y se las va puliendo y puliendo y puliendo y se las pone como en un plástico y se las entierra. Y supuestamente se llaman dorodangos y supuestamente después de mucho franelear y mucho trabajar sobre ese material, esas pelotas salen como aparentan un bronce, como aparenten eso, como que son como brillantes y de bronce, se transforma ese material. No sé si es verdad, pero una vez lo leí y siempre me quedó esa imagen. ¿Te gusta pensar eso para tus textos? Sí, como que empiezan muy básicos, empiezan con oraciones muy sencillas, sujetos a ver mi predicado casi y como que las voy franeleando y las voy, les voy encontrando como modulaciones y voy prestando la atención al ritmo, pero si me agarrás un texto recién empezado es un desastre. ¿Te lees en voz alta? Sí, me leo en voz alta y me paso de la computadora al celular. ¿Vos lo haces a eso? ¿Cómo sería? Escribo en la compu, pero después paso el texto al celular porque me permite como miro mucho cómo cae el texto sobre la página. Entonces cuando lo paso al celular me hace leerlo de una manera distinta. Así como cuando uno imprime. ¿Por formato simplemente? Por formato, sí, como, yo no sé si eso es como algo medio como sinestésica o lo llaman. Sí, sí. O algo de venir tanto de lo visual, pero miro mucho cómo cae el texto, la mancha tipográfica que hace un texto sobre la página. Y a veces ahí te resaltan palabras que de otro modo no te resaltarían. Sí, es buen método, fíjate. Qué bueno, sí, lo voy a adquirir. Te invito a que escuchemos a Lucía Maciel leyendo un fragmento, Lucía es actriz y es dramaturga, leyendo un fragmento de una novela de Tatiana Tigulia que seguimos enseguida. Buenísimo. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una por dios era. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas viniendo a recoger a sus hijos defectuosos escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre, yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada. Caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla. Luego se quedó inmóvil a punto de echarse a llorar como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Tampoco entonces bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola, hasta que salieron todos los chicos, incluso Mars, con su silla de ruedas, incluso los huérfanos, a los que tras la puerta esperaban las drogas y los hospicios. Jim, mi mejor amigo, me saludó con la mano y gritó que no me suicidara en verano. Estaba con sus padres que lo habrían vendido por sus órganos en un abrir y cerrar de ojos si no les hubieran importado los comentarios de la gente. La madre de Jim, guapa y nacarada, lanzó una larga carcajada con la barbilla levantada y el pelo arreglado entre tres capas. rieron también nuestra tutora, el profe de matemáticas y la directora, la única persona normal de la escuela. De hecho, nos echamos a reír todos porque había sido un chiste muy bueno. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tjubelac. Y la escuchábamos a Lucía Maciel leyendo un fragmento del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tjubelac, un libro que todavía se sigue leyendo muchísimo, que sigue yendo mucho de boca a boca. Lucía Maciel nació en Ciudad de Buenos Aires en el año 1979. Es actriz, directora, docente de actuación. Coordina la Escuela de Teatro Morán desde el año 2018. Se formó con grandes, grandes, grandes maestros como Augusto Fernández, Nora Mosenko, con Mariana Chaud. Cursó también la carrera de arte dramático en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático dirigida por Mauricio Cartún. Como te decía, además es docente y se formó como docente con Nora Mosenko. Y desde el año 2001 trabaja como actriz en cine, teatro, televisión. Protagonizó en Teatro La Pilarcita, Mete Gol, Psicosomática, dirigió obras de teatro como Los Babeles y La Mamá de Brian, Bragado, Paraguay y Las Reinas, estas últimas con Paula Greenspan, con quien además en Las Reinas son protagonistas. seguimos con Vidas Prestadas y seguimos en Vidas Prestadas este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con María Gainza a quien admiramos y queremos mucho. Estamos hablando a propósito de su nuevo libro Un puñado de flechas que como te comentaba en un comienzo y como venimos hablando tiene mucho que ver con ese primer nervio óptico, el nervio óptico de ese libro por el que muchos la conocimos. Tengo varias anotaciones María y... Dispara. No, y en algunas por ejemplo hay una imagen que señalás, yo te decía que aparece poco por ahí de la narradora pero en un momento hablás de la florcita con espinas que soy yo. Ah, no me acordaba, dije eso de mí. Y me gusta esa frase, o sea, me parece que dice cosas. ¿Por qué te habrías llamado así? Sí, porque creo que manejo los dos registros que puedo ser bastante dulce creo o entrañable y también puedo ser brava. Tengo una lengua filosa. Entonces... Siempre estamos hablando de las palabras. Sí, y de la persona también. Ah, eso por eso. Eso te pregunta. Y me parece que mi prosa tiene un poco eso también. Claro. Como que es muy... Ay, no sé, es feo calificarse a una misma pero entiendo por lo que veo en el público. Como que llega mucho a la gente, le llega fácil, le llega de una manera amable, sin ser condescendiente, sin menospreciarlos, como que tiene un tono que está bien y a la vez a veces es como punzante, a veces es irónica, es irónica consigo misma también, como que no perdona a nadie, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, no perdona al mundo pero a ella misma tampoco. Entonces, sí, tiene sus espinas. ¿Cómo recuperaste lo de Coppola, el encuentro con Coppola? Que además te dio el título para el libro. No, no, es al revés, eso es lo loco. A ver. Que fue el último texto que hice y no lo tenía pensado hacer y no sé, me bajó un mes antes de entregar el libro, el título ya estaba, no me puedo acordar por qué tengo ese título. Porque hay más flechas en el libro. Sí, sí, y se ve... Aparece la imagen de las flechas. Pero sinceramente no recuerdo por qué le puse un puñado de flechas. Sí. Pero casi al final de entregar el PDF me acordé de la historia de Coppola. Era una historia que circulaba familiarmente, como muy mítica en la familia. Y dije, la voy a probar a escribir. Siempre había dicho la voy a escribir y no la había escrito y de repente tuve como el impulso de escribirla. Es casi, te diría, lo más biográfico del libro. Sí, sí. Realmente biográfico. No te diría que exactamente así, pero pasó en un 80% así. Lo único que está tocado es la forma de esa noche en el Rodney. Bueno, quizás no me dijo eso ahí, me lo dijo otro día en su casa, pero... Bueno, pero los periodistas entre comillas acomodamos algunas declaraciones en función del relato. Eso pasa. No quiere decir mentir. No, 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 no. Por eso digo, creo que es el texto más biográfico y lo tenía ahí. A mí me tardan mucho las obsesiones en bajar al papel. Sí. Las tengo durante mucho tiempo y tienen como que crecer y ocupar lugar en mi cabeza. Entonces, por ahí, esto había pasado hace 10 años. Sí. Porque mi hija es chiquita, mi hija ya tiene 16. Sí. O sea, pasó hace 16 años porque acababa de nacer. Sí, 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 sí. Y recién ahora la escribí. Que, por otro lado, está bueno porque dejas que se enfríe la emoción, digamos, y siento que también es como un filtro. Si la imagen sigue volviendo, hay algo ahí que tiene que ser contado. Insiste. O por lo menos buscado. La imagen insiste. Como también me pasa en, no sé si llegaste a leerlo, un texto en el medio. El que está la chica internada. Si el de Odiwin, ahora vamos a hablar de ese, pero... Ese insistió. Te quiero hablar de ese porque es diferente a los demás por estructura también. Pero hay algo con el texto de Coppola que me gustaría que quienes están escuchando sepan algunas de las cosas que aparecen dichas por Coppola porque tiene que ver con el puñado de flechas. Cuando dice, vos sabés, el artista viene al mundo con un carcaj que contiene un número limitado de flechas doradas. Puede lanzar todas sus flechas de joven o lanzarlas de adulto o incluso ya de viejo. También puede ir lanzándolas de a poco, espaciadas a lo largo de los años. Eso sería lo ideal, pero ya sabés que lo ideal es enemigo de lo bueno. Todo esto, que seguramente fue dicho de otro modo y demás y está estilizado y muy hermoso, tiene bastante que ver con lo que vos venís hablando en general con tu relación con tu obra. Sí, con mis flechas. Con tus propias flechas. Sí, publiqué a los 39 años por primera vez. Había publicado, bueno, había publicado un libro de textos de radar y catálogos, pero digamos, como que ingresé así al mundo de la literatura a los 39, que es tarde para una autora. Sí, depende, ¿para qué? Bueno, depende, ¿para qué? Después te encontrás con que hay autores que, no sé, Penélope Fitzgerald, que es una autora que yo admiro muchísimo, empezó tarde también y publicó lo que yo creo que es su mejor novela que es La Flora Azul, que es bellísima a los 82 años. Claro, por eso digo, en el caso de las mujeres además suele darse también eso, ¿no? Exacto. Suele aparecer. Somos la mujer de Tolstoy. Bueno, sí, a veces también, a veces también reescribiéndolo de otros primero, ¿no? Como en el caso de la mujer de Tolstoy. Cuidando a los chicos, sí, y reescribiendo cien veces Guerra y Paz como hizo ella, ¿no? Sí, que hay que saber. Sofía creo que se llamaba, ¿no? Sofía, sí. Sonia o Sofía, depende cómo. Exacto, la traducción rusa. Bueno, pero hablábamos de Body Wind, ¿no? De este artista que murió muy joven y que hizo los murales para Tres Mujeres, la película de Altman, todo eso se va desgajando en este texto, en este relato, en donde aparece la otra María Gaenza que está internada, en donde se cruzan mucho lo que son los sueños literarios de la otra María Gaenza y en un texto que tiene cosas en común con los demás, pero que es un relato que podría haber ido solo, podría ser una novel. Iba a ser una novel. Ah, ¿viste? Chitarrón y me la quería para novel. Sí, ¿viste? Claro. Luis me quemaba la cabeza, tengo muchos mails de Luis diciendo, ganzúa, porque él me llamaba ganzúa, ganzúa, ¿para cuándo Body Wind? Es que tiene mucho de eso. Yo le decía, no, no se infla, Luis, no se infla. Y también tengo texto, mails con Fabio Casero, que seguramente lo conocés, artista y escritor, genial. Que lo nombras ahí cuando contás, cuando, cuando el tema de tu relación con la obra de los artistas, ¿no? Lo mencionás a Fabio. Seguro, Fabio, ya es como un cameo que hace todo el tiempo, parece mucho mi texto. claro. Fue un, es un amigo clave, me enseñó muchísimo, es una persona brillante, erudito, ese sí es erudito, muy, muy, muy genial, de culto. ¿Y él que decía de Body Wind? No, siempre yo le hablaba de Body Wind, pobre, y me contó que el otro día que vi un mail mío del 2018, creo, donde yo le decía, Dios, dame una forma, como que estaba buscando una forma para Body Wind, no la encontraba. Bueno, la forma terminó siendo el relato central, en el centro, digamos, del libro, uno lo encuentra, ¿no? Hay como una, hay algo ahí, esa ubicación, porque ¿cómo fuiste eligiendo el lugar? Un poco intuitivamente. Claro, claro, me imagino. Yo ese en el medio, bastante en el medio, diría. Creo que no sabía que estaba en el medio, después cuando lo mirás en el libro, decís, está en el medio, y está muy bien que esté en el medio. Por eso, por lo que estamos diciendo. No es exactamente en el medio, pero bastante. Clash, casi en el medio. Es el más ficcionalizado, si querés. Sí, claro. El más volado, el más, un poco más bonewood, ojalá, pero digamos, como que tiene que ser como más volado. No, pero donde hay también bastante teoría de la escritura, diría yo, indirectamente. Eso es puramente intuición, porque no trabajo con teoría yo. No, no, pero sí aparece, porque lo que aparece son esos sueños, y lo que aparece es la escritura de esos sueños. Y entonces, hay algo ahí de cómo trasladar lo que está en la cabeza a la palabra. Sí. A eso me refería. Y además, tiene como esa vuelta también que nunca sé si es demasiado o no, del comienzo donde yo recibo estas libretas de otra María Gainz en el sur. Sí. Esa parte es cuasi, ¿verdad? Porque había una María Gainz en el sur, nunca supe si... Si eras vos. Si eras yo, si era alguien que me plagiaba, o si era una mina de esa mada María Gainz que escribía sobre arte en el sur con un estilo muy parecido al mío. Siempre me quedó eso. De hecho, esa situación creo que la tuve hace 20 años y después nunca me quedó también en la cabeza flotando. A veces no quiero agotar el misterio de los temas justamente para que crezcan en tu cabeza. No quiero saber si existe una María Gainz en el sur que es crítica de arte. Ya me parece más flashero encontrarte esas notas en internet y que crezcan como que los lugares donde por ahí no hay muchos datos. Creo que esto lo dice Julian Barnes en alguna de sus novelas. No sé si en El loro de Flaubert. Como que los lugares donde uno no sabe las partes que faltan en las biografías o en las historias son lugares donde puede crecer la imaginación. Sí, se repone de otro modo. Como una tierra infirme. Me gusta mucho Julian Barnes. Me encanta Julian Barnes. Y hasta su libro de arte me gusta mucho. Me encanta. Y el último que leí que se llama El hombre de la bata roja. Ah, sí, sí. El precio precioso. Claro. Es un librazo. Sí, aprendí bastante de Julian Barnes también. Sí, le robé bastante creo. Está muy bien robarle a los que son tan buenos. Hay que robarle a los buenos. Eso está súper bien. Es la única clave. Hay un... Uno de los relatos que me gusta mucho y que es el de la escultora. Yo no la conocía. El de María Simón. Yo tampoco la conocía cuando empecé. Contame eso. Eso siempre me gusta. Sí. Agarrar temas que todavía nadie tocó. Sí. Que cada vez quedan menos como sabrás porque ahí se publica muchísimo ahora y pasa lo mismo en las plásticas que hay mucha recuperación de artistas. No sé, siento que no quedan artistas por descubrir. Una galería me acercó el tema. Me acercó la obra. Me llevó a la casa de la hija a verla y me ofreció hacer un texto. La galería Basari que también su directora y de San Marina Pellegrini es la clienta ideal porque te da completa libertad. O sea, nunca había alguien que te diga hace lo que quieras. Y de hecho yo le cambio los planes a mitad de camino porque a veces le digo voy a hacer algo y después le digo no Marina de hecho acabo de hacer un texto sobre Romulo Macchio y iba a hacer una cosa y le dije Marina no va por acá voy a hacer otra y te dice y te permite y te lo permite eso es un placer es como tener un mecenas. ¿Y qué te pasó cuando viste la obra de María? Bueno, me encantó que no estuviera que no hubiera nada escrito sobre ella. Me gustó muchísimo la obra me pareció rara en una mujer en París en los años 60 una obra muy masculina si querés como muy dura pero a la vez se me iba superponiendo con las imágenes que me iba mostrando la hija que era de una mujer que era como una especie de Marilyn Monroe digamos como una vida sexual muy activa Yo cuando te leo chusmeo Google a full te quiero decir y la vi una bomba total sí, sí, sí una bomba sexy muy divina muy bonita y encima la hija me trajo creo que no sé si después habrá arrepentido o no porque a veces cuando vas a entrevistar a alguien te cuentan muchas cosas y se abren y yo soy muy preguntona y me interesa mucho la vida del otro yo por ahí me gustaría estar entrevistándote yo a vos ahora y es lo que nos pasa a los periodistas eso y la hija me trajo una especie de anillado que era sus memorias del final y la mujer a los 85 años no sé había contratado para escribir sus memorias a una chica y tituló sus memorias María y los hombres que me pareció alucinante porque como después alguien justamente me criticó mencionar tanto la sexualidad de María Simona en el texto pero ella me dio permiso pero claro y aparte la definía y además era muy interesante contraponer esa sexualidad en esos años con ese tipo de obra tan filosa y dura también una florcita con espinas recontra florcita con espinas pero ella misma relata de una manera bastante desembozada lo que tiene que ver con su sexualidad y no sabes todo lo que dejé afuera me imagino pero por eso y en una época en donde efectivamente las mujeres que conseguían irse se liberaban en ese sentido era muy interesante eso también porque digamos esa sensación con la maternidad la hemos tenido todos ¿no? como de hay momentos donde decís necesito lugar entonces hablás de lo que tiene que ver con la entrevista que hiciste con la hija en general uno cuando trabajan estas cosas de pronto toma ciertos cuidados para no herir y demás María Gainza toma cuidados para no herir o una vez que se pone a escribir no yo lo que puedo hacer es negociar algo después pero primero trato de poner lo que yo quiero poner no me autocensuro antes yo mando lo que yo siento que había que poner y después por ahí alguna oración me piden sacarla y la negocié claro porque en este caso estamos hablando de un texto por encargo entonces en ese sentido claro exacto y a veces no tomo esas censuras entre comillas como censuras sino como observaciones de edición y como trabajamos trabajo muy sola y no tengo no tengo a quien mostrarles mentira no le muestro a nadie porque hay mucha gente elegís no mostrar elijo no mostrar entonces a veces que te lea cualquiera mi hija de hecho ya es un modo de edición se lo muestro a mi hija me interesa la lectura entonces a veces le parece que hay demasiado relato sexual bueno por ahí tenés razón por ahí hay que equilibrarlo un toque entonces confío mucho en la lectura de casi cualquiera porque me parece interesante no solo no necesito un editor me parece que cualquier lector te puede hacer una devolución buena y eso lo aprendí a la vez en periodismo con las entrevistas no sé si te ha pasado yo en una época agarraba así como me había agarrado como el yeite de hacer biografías corales entonces se entrevistaba no sé la primera que hice fue sobre Liliana Maresca cuando no la conocía nadie a Liliana Maresca hice 50 entrevistas sobre Liliana y armé un texto bastante lindo y bastante exhaustivo eso ¿dónde salió en Radar? eso primero salió en el Rojas en unos libritos que me pidieron para el Rojas yo tenía no sé 28 años y me lo pidieron y yo dije sí Liliana Maresca nadie escribió sobre ella y me la haría hacerlo gratis hice bueno de vuelta otra inversión sí 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 llamaba gente a Perú digamos fui atrás de todos los que quedaban vivos que quedaban muchos porque todavía era porque Liliana murió joven y aprendí algo haciendo entrevistas que es nunca sabés de dónde va a estar el buen comentario la anécdota que ilumina en los que vos decís bueno este es inteligente y la conoció mucho a veces hay más cassette y a veces en una señora que le no sé que le hacía las trenzas bueno ese es el tema también y yendo concretamente a la cuestión del periodismo el periodismo de ir a buscar determinado título a veces viene por otro lado si vos vas a estar demasiado digamos forzando ir a buscar exacto ese título te vas a perder otras cosas hay algo de eso hay que estar muy abierto y ser muy poco snob con eso y lo mismo con las citas como no forzar la cita si aparecen las citas aparecen si te la acordás genial las tenés tenés registradas no guardás citas guardás cosas que si esto me va a servir en una época lo hacía ya me estoy muy dispersa no les pasa a todos últimamente en una época tenía un cuaderno donde anotaba desde chiquita de hecho tenía un cuaderno donde pasaba las citas que me gustaban pero de momento empiezo a leer tanto que ya generalmente me acuerdo a veces uso las citas que estoy de lo que estás leyendo en ese momento es más natural es más natural y es como la rejilla del patio como que todo va a caer ahí vos estás escribiendo un texto y de repente todo el mundo resuena en ese texto es que es así escuchás una conversación en la calle y te sirve para lo que estás haciendo estoy acá y por ahí miro algo y no es rejilla del patio te quiero hacer la última pregunta y tiene que ver con algo que en su momento también hablamos esta idea de que tu mamá se enojó porque no te casaste con el polista sentís que haber salido como de una especie de camino señalado que tenía que ver con la familia en la que estabas estuvo bien como invertir en vos al comienzo en la literatura es decir estás contenta a esta altura de tu vida con esa decisión sí fue una gran idea fue una gran idea intuitiva sí sí seguro estaba hecha para irme de ahí pero a la vez tampoco reniego y tampoco lo desdeño de hecho me dio bueno tuve tuve mucha suerte tuve muy buena educación la formación claro tuve viajes tuve prerrogativas de clase y todo eso tampoco lo voy a desdeñar y no soy una traicionera de mi clase y tampoco soy una resentida de clase viste que le dicen transfuga en España ah no sabía transfuga de clase viste como Daniel Arnó o como claro solo me moví pero mantengo mis amistades quizás no las veo tanto porque mi mundo ya es muy diferente al de ellas pero son amistades históricas y las valoro y estoy ahí para ellas pero cambiarme de carril me permitió como ensanchar mi vida para mí la vida se me volvió como no sé se me llenó de cosas y veía el pasillo más angosto de chica gracias María muchísimas gracias te regalo un libro recomendaciones y sugerencias para tomar nota mi nombre es Carlos Escolari y soy profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no voy a hablar de ni recomendar un libro sino dos que uno lo acabo de terminar de leer y el otro lo leí hace un par de semanas el primero se trata de Madre de Corazón Atómico de Agustín Fernández Mayo es un libro donde el autor prácticamente una década después reconstruye el duelo por la muerte de su padre el padre estaba internado en Galicia en España y bueno el hijo va visita la casa y de a poco va recuperando la memoria a partir de objetos que había dejado el padre en su escritorio y digamos va acompañando la narrativa es una autoficción va acompañando todo el proceso de la muerte y después bueno la elaboración del duelo por la pérdida del padre sobre todo a partir de los objetos es el libro quizás menos vanguardista de Agustín Fernández Mayo pero sí quizás el más personal y es un libro yo creo muy sanador podemos decir es una lectura sanadora frente a los duelos y el otro libro es una reedición retocada del libro de Patricio Prón El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia es un libro que se publicó hace más de 10 15 años aproximadamente y ahora hay una nueva edición y en este caso el escritor rosarino residente en Madrid Patricio Prón cuenta un viaje de vuelta a Rosario después de muchos años de vivir en Europa con motivo de bueno una enfermedad de su padre y está internado y en ese caso también digamos no es una elaboración de duelo sino es descubrir la figura del padre el padre bueno y la madre habían vivido en primera línea digamos todo lo que fue el periodo de la dictadura eran militantes políticos y bueno en este caso Prón también a través de la autoficción va reconstruyendo y a través de una es una historia casi detectivesca ¿no? a partir de unos documentos empieza a reconstruir la historia de su padre ¿no? en ambos libros yo creo bueno tienen este eje en lo que es la figura paterna en un caso la pérdida en otro caso bueno la recuperación también de la vida del padre me parecen dos obras que bueno por una carambola textual digamos estuve leyendo prácticamente uno detrás de otro pero son dos libros con estilos diferentes son dos autoficciones pero con estilos muy diferentes pero que yo creo que son de diferentes perspectivas son sumamente valiosos así que los recomiendo El Espíritu de Mis Padres Sigue Subiendo en la Lluvia de Patricio Prom y Madre de Corazón Atómico de Agustín Fernández Mayo y escuchábamos los regalos recomendaciones de Carlos Escolari que nos hablaba de Madre de Corazón Atómico de Agustín Fernández Mayo y de la reedición del Espíritu de Mis Padres Sigue Subiendo en la Lluvia de Patricio Prom Carlos Escolari es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milán y profesor del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona sus investigaciones se centraron en la nueva ecología de los medios las interfaces y las narrativas transmedias dicta conferencias cursos y talleres en universidades e instituciones de todo el mundo es autor de numerosos libros entre ellos Ecología de los Medios Las Leyes de la Interfaz Cultura SNAC y La Guerra de las Plataformas su último libro publicado por Ampersand es sobre la evolución de los Medios Emergencia Adaptación y Supervivencia Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles tenemos libros que sí diferentes distintos buenos todos como tratamos de que sean siempre en este caso el libro el nuevo libro de Gustavo Sierra del periodista Gustavo Sierra Berliner El Vengador de Treblinka que está publicado por Marea y que cuenta la historia del judío polaco argentino que asesinó a un comandante nazi en el campo de concentración Treblinka justamente donde murieron 850.000 judíos el hombre asesinado por Berliner por Meyer Berliner justamente fue el único militar que murió en Treblinka Meyer Berliner había formado parte de la SWIMIGDAL que era esa red de mafia y trata de personas de mujeres en esa época que las traían de Europa para prostituirlas y por eso costaba mucho encontrar quién había sido este hombre que se había convertido finalmente en un héroe en Treblinka y fue un sobreviviente del campo de concentración un compañero de Berliner quien le contó la historia a la red de resistencia del gueto de Varsovia llamada Oneg Shabbat y que la lideraba el historiador y político Emanuel Ringen Blum y es a partir de ahí que se supo que este hombre había asesinado a uno de los nazis el libro fue publicado por Marea te decía que tiene además una tapa muy buena con una fotografía que hizo Antonio Berni en los prostíbulos de Rosario y el libro cubre un blanco un agujero en la investigación porque no se sabía mucho de este hombre este hombre que fue un mafioso pero que también terminó siendo un héroe el libro se llama Berliner publicado por Marea Arboleda de Ester Kinski publicado por Periférica es un libro medio inclasificable en términos de género podría ser una novela hoy muchos de estos inclasificables son tratados como novela Ester Kinski es narradora poeta traductora alemana nacida en el año 1956 y Arboleda es un libro de duelo es un libro de duelo en donde la narradora dos meses y un día después del entierro de M que es su pareja quien acaba de morir decide hacer un viaje que pensaban hacer juntos un viaje a Olevano un pueblo a 45 kilómetros al este de Roma en donde alquiló una casa en las afueras y de lo que se trata es cómo se ve el mundo en duelo cuando estás en duelo cuando alguien que formaba parte de tu vida de todos los días de tu vida y con quien tenías todos los proyectos murió la novela el libro de Kinski arranca con una historia que tiene que ver con lo que pasa en las iglesias rumanas en donde Kinski cuenta que hay dos partes hay como dos lados hay velas para los vivos y hay velas para los muertos y si vos estás pidiendo por los vivos en uno de esos lados esa misma vela ardiente es la que después te llevas para el otro lado hay algo en la escritura de esta mujer y en la forma de describir que es absolutamente maravillosa es un modelo de escritura del tipo como la de Sebal para quienes leyeron a Sebal van a entender de lo que hablo y quien hizo un muy buen texto quien escribió un muy buen texto sobre la obra en general de Kinski es Hernán Roncino un escritor a quien acá en Vidas Prestadas queremos mucho y escribió algo así como su escritura no se teje sobre el espectáculo de sí misma ni narra la inmediatez del presente sino que elabora un tiempo y una poética que toma distancia de la urgencia del instante eso es Arboleda de Ester Kinski publicado por Periférica que recomiendo mucho sobre todo si vas a poder leerlo sin apuro si vas a poder saborear lo que es esta escritura esta prosa y este retrato de un duelo otro duelo otra forma del duelo la encontramos en un libro precioso que se llama ¿Por qué son tan lindos los caballos? en forma de pregunta la autora es Julieta Correas el primer libro de Julieta fue publicado por Rosa Eisberg esta editorial que publica solo textos escritos por mujeres y lo que hay es un duelo por anticipado en por qué son tan lindos los caballos es el duelo anticipado de la muerte de una madre que relativamente joven ingresa en la demencia y lo que hay es también un relato de la pandemia a partir de los cuidados a esta mujer que va ingresando en la demencia va olvidando las palabras y va olvidando los rostros lo que significa dejar de ser mirada por tu madre quienes también pasamos por eso sabemos de qué se trata y sabemos el dolor que eso significa y cómo empezamos el duelo exactamente en ese momento cuando tu madre ya no te reconoce está escrito a la manera de como de un diario tiene cierta forma de diario fragmentario en donde lo que hace es también darle voz a la persona que se está yendo a Sari que es su mamá y que se está yendo y que como te cuento ingresó en ese estado de demencia tuvo internaciones también fue cuidada por Julieta su hija y por sus otros dos hijos en su casa y todo eso conforma un libro realmente hermoso realmente hermoso porque es doloroso pero al mismo tiempo es de una belleza muy apretada diría yo se puede encontrar belleza en el duelo también en el libro de Kinski hay belleza y en el libro de Julieta Correa porque son tan lindos los caballos de Rosa Eisberg también quiero agradecerle también a Nicolás Luca que me hizo llegar su libro diario de un roto publicado por Galerna un libro en el que Nico habla en primera persona sobre temas de salud mental y lo hace de la manera más cruda posible sin escaparle a nada y sin escaparle tampoco a lo que significa escribir muy bien como escribe Nico y también quiero agradecerle a Analia Cobas que me envió su libro de relatos La protagonista publicado por Sudestada y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Ello operación de video Federico Risi locución Vero Castañares en la producción por diario con voz Fernando Kakurri y por vidas prestadas consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeraniec nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media